Con un jacinto, con tus ojos un poco, con el color de trigo, pero con tu corazón, tan muy rojo como el mío, en las tardes conmigo. Con un traje de marido, luciendo un ángel en el brazo, y en la gorra un ojo de arcojito, miras al hijo a ti, en lo dulce y en lo vivo, en lo abierto de la risa y en lo encendado de tu espíritu. Y en esta torpe manera, de verlo todo distinto, ay, que cuarto con juguetes, y en lo abierto de la risa y en lo abierto de tu espíritu. Y en la gorra un ojo de arcojito, y en lo abierto de la risa y en lo abierto de tu espíritu. Y en lo que hago de la risa y en lo abierto de tu espíritu. Entre alucema y manzana, entre romero y medrillo Y que pálidos los encaje, que sin gracia los vestidos Que sin olor los pañuelos, que sin sangre cariño El vuelo blanco de no Olvido y por mi olvido, te has casado Yo tengo otra vez, te he hecho lo mismo Olvido y por mi olvido, te has casado Júrame, tus palabras, estancitos y marchitos En un antiguo almanaque, sin sábados ni domingos Tú la bajas al paseo, rodeada de tus hijos Tanto en brazo a la ley, tanto en serio O de tu marido Nos saludamos de lejos, como dos desconocidos Tu marido baja y sube, la chisnera yo me invito Pero yo no me hago cargo, de que hemos envejecido ¿Por qué te sigo queriendo? 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 ¿O más que al principio? ¿Qué te sigo queriendo? ¿Cuándo tengamos hijo? ¿Y en esas tardes de lluvia? ¿Cuándo mueves los bolillos? Y yo paso por la calle con mi pena incógnita Lo dices, con miedo entre sombras A un mirada nervioso Y con un gran paisillo de la vida Ese hombre Y ese te digo Y ese te digo Y ese te digo Y ese te digo